¡Ah! ¡Que me mueva! ¡Qué gracioso! Sí, lo estaba pensando un poco mientras venía. Creo que cogeré el premio y lo dejaré en el vestuario para que todos vean un poco lo que es todo esto. Al final en el obrador se premia el esfuerzo, el trabajo y da igual las circunstancias en las que vengan los jugadores o el club que todo el mundo da el máximo. Entonces intentaré que vean que esto también es parte de ellos, del agradecimiento, por así decirlo, al esfuerzo que están haciendo y que aún todavía nos queda mucho por hacer para conseguir el objetivo. Sí, después de una semana y media ya medio lo voy asimilando. Soy un poco, para estas cosas soy asintomático también, hasta que no pasa mucho tiempo no lo asimilo, pero bueno, bien, va un poquito a poco. Además, como tampoco soy un experto y me van diciendo que va muy bien, yo, lo que digan los expertos, claro, al final lo veía un poco así en Twitter después de la lesión de renovación de Pepe, pero ¿qué vamos a renovar? Si todavía nos queda la mitad de la temporada, no sabemos qué va a pasar de aquí a dos semanas con lo que tenemos encima. Entonces yo creo que sería un gesto, pero un gesto que el club sabe que no es necesario por mi parte, porque sabemos que el objetivo de esto todavía no está conseguido. Entonces primero vamos a hacer las cosas bien, vamos a conseguir todas las cosas, y mi futuro ya veremos cuando me recupere, porque todavía no sabemos, sé o me han comentado que no es una lesión que me vaya a cambiar mucho la carrera o nada, pero bueno, hay que esperar. Sin duda, da igual, como sea, lo que necesitamos es amarrar una victoria. Yo creo que estuvimos cerca, muy cerca en Badalona, dimos muy buena imagen también aquí en casa contra el Basconia. Estamos más cerca, es verdad que es siempre un casi, a lo mejor, nadar, remar para morir en la orilla, pero sinceramente prefiero eso, porque estás más cerca de que algún día te salga todo de cara, que no, a lo mejor en algunos partidos que hemos estado un poco más frágiles a la hora de volver y de luchar. Entonces yo creo que el compromiso de los jugadores se ve y eso es lo que comentaba, yo creo que solo hace falta una victoria para cambiar ese chip, esos detalles. Es que al final es la diferencia de un partido, el que pierdas, a un juego puedes perder nueve balones, pero no es lo mismo perder nueve balones al final en un momento apretado que perder en situaciones aisladas al primer cuarto, que te da todavía mucho tiempo para volver. Ahí está la diferencia de la victoria, en los momentos importantes, hacer productivo cada ataque y eso es lo que, bueno, el otro día por ejemplo en Badalona lo hicimos muy bien, siendo muy efectivos tanto delante como en defensa en el último cuarto y bueno, yo creo que eso también nos ayuda a ver que somos capaces de hacer eso, de ser efectivos en los dos lados. Bueno, no es lo mismo llegar aquí un lunes después de perder por muy poco y luchar hasta el final, que perder por treinta y nos metió una y todo es mal y mal y por qué mal. Entonces, bueno, un poco a raíz de eso yo ahora mi posición intento que todo eso que haya pasado quede ahí, en pasado, que nos ayude a mejorar, pero poco más, que no se coma mucho la cabeza porque es más o menos la única opción que tengo ahora de ayudar al equipo y yo creo que ellos van asimilando que cada día estamos mejor y estamos más cerca de ganar. Bueno, que ofensivamente es un ciclón porque tienen muchísimos jugadores, de todas las posiciones tienes capacidad para romper el partido y con mucha hambre. Yo creo que con el cambio de entrenador están, bueno, lo que hacen normalmente los jugadores cuando esto sucede, siempre intentan dar un poquito más para hacer ver que ellos sí son imprescindibles para el equipo y yo creo que todos están dando un paso hacia adelante y están, bueno, tanto ofensiva como defensivamente, rindiendo a un nivel superior. Entonces yo creo que van a ir a muerte porque también lo necesitan. Ellos no tienen todavía la clasificación para el playoff ni mucho menos clara, entonces van a ir con el presupuesto que tienen, con el cuchillo entre los dientes, porque para ellos es una obligación. ¡Gracias!